Ok, vamos a probar ponerle la primera vez el mantillón, esta es una monturita, a ver si no se asusta. Vamos a ver, este es un lugar peligroso para mí. Como en el frío le saben poner un volado. Un suéter? Si, aquí vamos a ver si aguanta el apretón. Cuidado, cuidado, tú entras a la repotrán. Ok. Vamos a ver, lo vamos a dejar así un rato. Le quiero apretar un poquito más, lo quiero entrenar a que camine así. A ver qué reacción tiene. Bueno, ahora la apreté bien ya. Ahora la voy a tratar de hacer caminar. Lo ha secado bastante bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso fue bueno. Vamos a ver. Bueno, esta es muy buena. Estas libre. Por el día de hoy. No. no un entrenamiento más va a tocar pero esta recoger antes esta animal la siempre le pasaba porque como la viejita no le importaba venía así uno la va jalando uno la va jalando y ella, aquí uno levanta la mano así va pasando ahora si ves le falta un poquito pero ahí esta ya casi si yo me paro ella tiene que parar esta vez tiene que venir atrás de mí se iba pasando no le importaba una vez más este tipo de caballos a veces son mal educados por la mala educación tal vez aquí se me pasó un poquito no debería haber hecho pero se pasaba acá y que me dejaba así esto tiene que irlo prendiendo ahí ¿verdad? antes no hacía caso la mano aquí porque ya le he pegado por eso aquí en la nariz no duro pero solo para reprenderla bueno he terminado el entrenamiento coroleando cansado no 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 no